Oigan muchachas, no estaba grabando vlog, pero quiero enseñarles lo que voy a hacer de comer, que esta idea me la dio una amiguita, y ayer les hice un caldo de res, vean, eso es lo que quedó, solo muy poquito, ni siquiera alcanza para un plato, en la mañana yo almorcé eso, por eso no les grave, porque la verdad es que no tenía como nada interesante, ahorita le acabo de prender a este que tenía un poquito de agua y ya se secó, le voy a poner un poquito de aceite para guisar mi caldito, vean, y aquí ya tengo las calabacitas así en rodajas, que ya pasé a cocer un poquito, pero muy poquito, vean, están todavía bien, no están aguadas ni nada, creo que como que esta se me quería pasar, vean, no, pero está bien, está muy bien, a ver esta, esta está como un poquito más aguadita, más cocidita, entonces, este, pues aquí ya tengo el caldillito, lo hice de puro jitomatito, le puse jitomate, cebolla, ajo, cocidos, ya cocidos, también este, le agregué un poquito de comino y pimienta y los licué, así que los voy a colar, porque tienen los condimentos aquí y necesito que se queden, pues, en la, en la, o sea, que no se vayan en la salsa, en el caldillito y aquí tengo harina, ahorita voy a rellenar estas rodajas de calabaza, le voy a poner un poquito de queso, así, en cuajaca o quesillo y le voy a poner la tapita encima y las voy a pasar por harina y las voy a dejar para, listas para capear, las voy a capear y las voy a freír y las voy a poner en el caldillito, tengo arroz en el refrigerador y listo, esa va a ser la comida del día de hoy, les voy a ir diciendo paso a paso, ahorita ya les expliqué todo, pero les voy a ir diciendo paso a paso, vean, los voy a poner aquí está súper caliente, vean vamos a bajarle un poquito ahí está, vean, ahí está, ya se hizo un pedacito un poquito vean, el caldillo ya quedó, ya hice la prueba de una, aquí está y pues quedó bien, está bien, se siente suavecita les digo que no las cocí mucho, 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 pero sí, este, ya están vean, ahí están, estoy viendo una novela, ya saben, yo novela y cocinando novela y lavando los trastes y por lo menos les escucho, no las veo, pero las escucho y ya tengo aquí algunas y estas me faltan por enharinar vean, aquí tengo todavía harina entonces les puse este queso oaxaca, quesillo, queso de hebra y este, deshabradito así, las puse como así amontonadito y le puse la tapita encima, las enhariné, a esta le falta como que tantita harina, vean, ahorita la voy a pasar rapidísimo cuando ya la vaya a capear porque como están húmedas, pues se van humedeciendo se van humedeciendo la harina esta la acabo de enharinar de nuevo y ya tengo aquí levantadito el huevo este, yo creo que sí me alcanza, espero que sí, porque no son tantas vean, y ya, pues estas me faltan así que, así voy, en eso ando vean, ya no me estoy esperando que caliente otra vez el aceite para hacer las que ya tengo enharinadas y capearlas y de una vez freírlas y ya, luego la otra tandita, pero va a estar rápido esto es temprano todavía, así que ya tengo bien avanzado todo varios días después oigan muchachos, vean saqué mi vendimia de ropa y aquí ya está vacío porque ya vendimos bastantes cosas de aquí y mi hija también sacó algunos juguetitos vean, mi hijo sacó esta y vean, ahí tengo no vemos más ropa pero ya vendimos varias cosas de aquí de hecho casi todas, porque es que estaba lleno y este, y esto están como por confirmar solamente algunas prendas pero ya como lo puse ahí en el sistema de WhatsApp pues ya, ya se vendió y ya llevo, yo creo como unos 800 pesos vendidos más o menos, más o menos calculando eso pero vean, ya está ahí están todo esto es nuevo, nuevo, nuevo esta no tanto es semi pero todo lo demás nuevo, nuevo, nuevo entonces, vean ahí saqué estos dos labiales que no me quedan y pues ya ya me hice mi dinerito muchachos y desocupé mucho ahí en mi casa hola muchachos muy buenos días ¿cómo están? oigan, nos acabamos de levantar son vacaciones este, hace varios días que no grabo pero hoy les quería grabar porque ayer tuve una visita vinieron mis sobrinos mi hermano mi cuñada y mi prima así que nos juntábamos aquí todos y estuvimos haciendo pues varias cosas desde los huevitos comimos tinga tostadas de tinga y la pasamos súper bien hablamos de muchas cosas platicamos mucho nos reímos mucho y eso me gustó vean aquí tengo la tinga obviamente sobró un montón a pesar de que de que pues éramos muchos dragones muchos, muchos este, mi hermano mi prima mi cuñada no tanto sí, pero no tanto este, y pues los niños casi tampoco no, no comen demasiado ¿verdad? entonces me sobró mucha, mucha tinga bueno, yo siento que es mucho para nosotros y se me ocurrió hacer tengo un antojo y unas ganas también de hacer de intentar hacer gorditas gorditas con con harina no, vaya no irla a comprar porque veo que quedan como muy suavecitas sinceramente creo que unas dos ocasiones las he hecho pero como que no ha sido el resultado que yo esperaba no ha sido como como lo que yo veo luego ahí que quedan bien bonitas la verdad es que pensaba hacer como quesadillas como esa o sea la tortilla y rellenarlas así nada más de de la tinga y pues ya nada más ponerle quema queso, lechuga y eso pero se me atoja como que más engordita así como redonda media gordita y ponerlas al comal y ya abrirlas rellenarlas de la tinga lechuga, queso, crema y salsita y listo no sé esa es mi idea pero pues vamos a experimentar vamos a ver si nos sale hoy tenía pensado según yo grabar este grabar un un haul de Shein porque este me acaba de llegar ayer cuando estábamos aquí todos me llegó un paquetote de Shein ya lo abrí obviamente aquí está es este de aquí ya lo abrí y para saber ya saben tengo que revisar que las cosas pues lleguen completas porque si no no puedo comenzar a grabar entonces ya las revisé y llegaron bien llegaron completas según yo el plan de hoy era comenzar a grabar eso pero mejor no una porque me levanté un poquito tarde otra porque este pues no tengo ganas y cuando no tengo ganas no me salen bien las cosas entonces mejor voy a dejarme fluir voy a hacer otras cosas que hoy tengo ganas de hacer y mañana es sábado quizá hoy es viernes por cierto mañana sábado quizá ya tenga ganitas de grabar y me sienta como con más energía porque mañana quiero hacer varias cosas ya saben que estoy sacando como mi venta el sábado pasado ya no les pude como decir bien pero si vendí algunas cositas no todas ahorita pues están como por confirmarme algunas vendí ropa también la ropa que yo no me quedo de Shein la estoy vendiendo y este y se los digo para que ustedes lo sepan porque no es algo que tengo que ocultar ustedes saben que yo colaboro con Shein y mucha ropa o no me gusta o no me queda o pues simplemente no es de mi agrado al momento ya de recibirla y este y pasa que yo haga en cuenta que tengo mucha ropa no o sea vaya de colaboraciones pasadas tengo bastante ropa y son prendas que me gustan mucho entonces que pasa que llegan nuevas prendas pero no quiero sustituirlas no son tan bonitas para mi agrado como para sustituirlas por las que ya tengo entonces las dejo nuevas y las vendo porque pues que hago yo con tanta ropa si aquí es súper pequeñito como para estar almacenando ropa tengo una una bolsa que por cierto ayer que vino mi prima y mi cuñada escogieron mucha mucha ropa vean ahí está tengo esa bolsa estos son como cojines rellenos de cojín y todo eso es ropa de Shein que pues no me he quedado que por cierto ayer acabo de vender un palazo bien bonito y pues sí así es como le voy haciendo voy vendiendo la ropa y eso apenas se me prendió el foco porque ya lo había intentado pero por internet entonces como que no me funcionó mucho y ahora pues lo que hago es salirme así sirve que una les estoy enseñando a mis hijos otras cosas otra pues estoy desocumando mi casa estoy percibiendo dinerito extra y pues nos distraemos mucho la verdad de afuerita estar ahí como cuidando el negocio este nos distraemos bastante de mucho mucho estrés así que bueno pues eso es lo que pretendo hacer hoy y también mañana ya casi casi les conté lo de mañana que voy a voy a salir a vender mañana si les voy a grabar mañana si voy a tener chance porque tengo todo el tiempo disponible para poderles grabar mañana y les voy a grabar pues el puestecito ahí que nos adaptamos no nos adaptamos gran cosa la verdad simplemente puse un lacito donde cuelgo la ropa y este y bueno una mesita donde ponemos las cositas ¿no? hoy a ver si tengo chance y ganas y ánimo de vamos a comprar los juguetes con mi hija porque ella me dijo que quería sacar varios juguetes pero como que no 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 la rebuscaba ya nada más como que los de encimita y este y vamos a ordenar sus juguetes y quedarse con con lo que realmente juega ¿no? entonces lo que no ya para afuera y así sirve que ese dinerito pues lo perciben ellos lo van guardando o se lo van agastando en lo que ellos quieran y este y pues sí creo que también es un buen aprendizaje así que bueno ya basta de hablar porque llevo 5 o 6 minutos aquí hablando este voy eso es lo que vamos a comer hoy pero ahorita voy a hacer otras cosas voy a guardar trastes porque ayer pues obviamente me quedaron un montón de trastes pero ya saben la novela ya saben que yo pues en las noches me pongo ahí de activa y ayer quedó súper súper limpio recogido trapeado barrido todo 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 y los trastes limpios nada más hay que guardarlos porque se quedaron escurriendo y ya muchachos eso es todo hoy no tengo como tal cosas que hacer me voy a ir mejor a la computadora me voy a preparar algo no sé como que se me antojo un cereal porque hace un calor muchachos que ni les cuento pero un calor un calor en la noche es tremendo el calor y este y se me antoja un cereal la verdad yo sé que no es muy buena opción para desayunar pero se me antoja por la leche fría y me voy a ir a la computadora porque tengo que terminar un video que tengo que sacar hoy mismo porque lo iba a sacar ayer y por estar ahí en el chisme obviamente no no quise trabajar yo quise disfrutar y este y si la pasamos muy bien la verdad así que no me arrepiento lo voy a sacar hoy viernes al fin que es viernes oigan pues cambié de opinión y me hice un pico de gallo vean porque ayer mi prima trajo un sofrecito de una bolsita de frijoles y en la mañana nosotros habíamos comprado uno así que lo juntamos y esto es lo que sobró tengo queso vean queso manchego en rebanadas y tengo dos este dos bueno un bolillo y una telera así que con esto me voy a hacer unos molletes y me voy a hacer un café porque hoy tengo ganas vean este es el que compré la otra vez porque no había y ya pedí este porque no encontré ya van varias veces que pido el de punta de cielo y no lo encuentro así que no sé que es lo que pasa que no está agotado y pues este lo pedí liofilizado porque el otro también más bien me lo ofrecieron así yo dije ah bueno sí liofilizado como el otro no sé ni siquiera que quiere decir eso pero bueno este si ustedes saben pues ahí en los comentarios ilústrenme porque el otro decía punta de cielo café liofilizado y bla 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 no sé qué entonces este va a ser un cafecito pero primero me voy a tomar este que es el pues el que el que ya está abierto para en lugar de abrir este así que después lo voy a probar oigan y no sé qué tanto se escuche el sonido de la lavadora pero quería aprovechar mientras preparo mis molletes aquí le voy a poner este los frijoles y el queso y los voy a meter a la freidora de ahí pero quería decirles algo súper rapidísimo porque no quiero este hablar de más pues bueno pues resulta que lo que he estado haciendo últimamente es comer lo que hay ¿me entienden? como comer lo que vaya para no gastar más para no hacer otra comida simplemente si tengo por ejemplo es un ejemplo ¿no? si tengo latas de atún y no tengo carne no tengo pollo no tengo nada más y tengo las latas de atún pues cocino con las latas de atún ya sea que hago una ensalada fresca o este o hacerla hacerlas como tortitas como croquetas de atún con papa y no sé como que estoy volviendo a eso a cocinar con lo que con lo que ya tenía porque como que por unos dos tres meses me he quitado eso ¿no? de cocinar lo que tengo hacía como otras comidas a pesar de que tuviera cosas aquí en la casa porque bueno no sé no sé qué me pasó pero ahorita estoy volviendo a eso a cocinar con lo que hay lo que tengo por ejemplo ahorita tenía no compré nada de verdad tenía cilantro cebolla jitomate obviamente chiles verdes tenía los frijoles que me sobraron ayer entonces casi casi en base a eso pues es lo que decido que es lo que voy a cocinar los bolillos ya los tenía de hecho están un poquito duritos pero como se van a la freidora de aire no les pasa absolutamente nada vean me quedó exacto entonces ya así desocupo el plato de los frijoles que estaba en el refrigerador y también nos comemos los bolillos que pues estaban ahí no poniéndose feos que lo más probable era que se iban a poner bien duros y ya no nos íbamos a comer la verdad sinceramente les estoy hablando no porque realmente eso es lo que pasa muchas veces en no creo que solamente en mi casa en todas las casas así que no sé me gusta esta manera y la estoy tratando de llevar ayer que hicimos la tinga pues ya les mostré lo que sobró de tinga entonces también me voy a basar a eso y aparte pues mato el antojito que tenía vean ya todos los frijoles aquí tengo ya mis molletitos les eché pues les repasé otra vez porque sobraban unos poquitos y pues aquí no se debe de despreciar nada en esta nueva etapa verdad le voy a poner este una rebanada de queso y media quizá no se depende lo voy a cubrir los huequitos ahí y los voy a llevar a la freidora de aire ayer la otra freidora de aire se la llevo mi hermano ya así que ya nada más me quedé con una porque pues que hago muchachos que hago con las demás cosas verdad y entonces pues ya él se la llevo ya así la aprovecha alguien más vamos a sacar poca rebanada para rellenar los huequitos a mí me gusta que lleve mucho que sube aquí no verdad entonces lo voy a rellenar los huequitos para que todo quede bien cubierto y pues nada eso nada más era lo que quería decirles porque me parece súper súper bueno no sé me siento contenta de poder llevar casi no compro nada porque ya prácticamente lo tengo todo o es más por ejemplo si preparo una comida y me faltó algo me falta algo pues es mínimo 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 lo que gasto porque estoy tratando de consumir todo lo que ya tengo todo lo que tengo en la casa este ahorita tengo mucha lechuga y mucha verdura que bueno eso no estuvo en mis manos pero pues tengo mucha verdura y eso me molesta me molesta porque ya no ya no puedo disponer yo de mi refrigerador porque está muy muy lleno entonces bueno vamos a poner los molletes nada me copiaron tres en esta nueva freidora no de hecho sí así me cabían en el otro tres pero como esto es una estelera pues está amplia vean ya están ahí los molletes y ahora vamos a ponerle ¿qué le pondré? yo creo que le pongo como pizza ahí como si fuera una pizza ay no pero yo creo que está como para ah no sí miren como para calentarla vean pensé que era para cocinarla completa y que me iba a poner mucho mucho tiempo pero no nueve minutos yo creo que están bien incluso le voy a ajustar a diez vean ahí está vean aquí están los molletes ya ahorita voy a pasar uno para acá porque nada más me voy a comer a dos miren ay que crujintitos se escuchan oh oh todavía falta uno ahí en la freidora se quedó uno y por acá está el piquito de gallo mi cafecito mi novelita y le voy a poner crema para café un poquito ahí está uy hay mucha mosca es que ayer como estuvimos entrando y saliendo entrando y saliendo yo creo que se metieron muchas moscas pero ahorita me voy a poner a hacer la matazón de moscas vean ahí está el desayuno y la casita limpia oigan les digo que hace mucho no tomaba café bueno es que siempre dejo pasar muchos días para tomar café por cuestiones ya saben colitis y esas cosas pero ahorita he estado bien he estado estable y me he echado como un cafecito y hace no sé que será como unas tres semanas quizás me tomé uno y ahorita me estoy volviendo a tomar otro pero me la llevo así súper súper tranquila y este ya no no tomando café diario pues a eso me refiero y no sé me siento hoy me siento bien contenta me siento bien feliz me siento no sé que me estoy dedicando pues mucho tiempo para mí para mí o sea mi tiempo es mío y también otra cosa es que hace un rato que les estaba diciendo lo de la comida me refiero a esto a no sé a no comprar comida es que lo que pasa es que estaba comprando pollo estaba comprando pues alguna carne o algo a pesar de que yo tenía ahí carne entonces pero a veces no se adecuaba a lo que yo lo que yo quería o lo que yo tenía que hacer en ese día de comer este y pues lo que hacía era comprar más y dejar la carne o pollo o pescado o lo que sea que tenía congelado en el congelador pues y pues aún así gastaba más y compraba otras cosas y todo se iba ahí quedando entonces a eso a eso me refiero no sé es que no sé ni siquiera cómo explicarme pero espero que ustedes me entiendan y hacer de comer con lo que ya tenemos en la casa en el refrigerador en el congelador en la despensa todo y eso me encanta me fascina y estoy muy contenta muy muy feliz por eso así que bueno buen provecho vamos a desayunar oigan pues ya ando aquí queriendo preparar la la este la masita para las borditas pero oigan no sé qué hago la mido o no la mido no sé si echarla así al tanteo pues es que es mi primera vez en realidad no como intentándola conscientemente este no sé es que no sé si les pasa que luego hacen las las cosas y dicen después pasa un tiempo y dicen ay creo que así me hubiera salido mejor o sea como que aprenden de sus errores no entienden entonces sienten que ahora sí les va a salir pero resulta que les sale un poquito mejor pero nada más un poquito no excelente no sé así así considero yo que me salen las cosas bueno creo que lo voy a hacer a ojo de buen cubero pues es que no sé en realidad que tanta agua se necesita y pues le voy a echar y no quiero hacer como tres tazas cinco tazas ni nada de eso un kilo completo voy a hacer poquita vean entonces voy a hacer súper poquito y le voy a agregar royal vean pero sí sí lo voy a agarrar con una cucharita porque si no no quiero que se me vaya a pasar y ya calenté un poquito de agua para poder ponerle y le voy a poner sal esas son las cosas que le voy a poner la harina de maíz una cucharadita de royal y un poquito de sal le voy a poner y el agua pero el agua le voy a poner súper poquita y después le voy a ir poniendo más y así porque no me quiero pasar no creo que me quede aguado lo bueno es que tengo más harina lógicamente pero pues tampoco es el chiste de ir poniéndole y poniéndole entonces quiero que queden pues normalitas así a la primera y poquitas no demasiadas porque pues nada más estamos los tres y solamente los tres vamos a comer y pues ya tengo la tinga aquí voy a poner a calentar ahorita mi comal vean aquí lo tengo me voy a poner a calentarlo para poder hacer aquí las gorditas las voy a hacer al comal no fritas oigan pues preparé la masa pero algo falló con las últimas pero no fue la masa porque no todas salieron así vean vean estas salieron bien y estas también están bien creo que me tardé mucho para darle la vuelta y eso sí lo sé sé que es algo que sucede incluso con los sopes y eso pero este pues me fallaron estas dos vean estas dos y esta como que también quería como que me tardé mucho para darle la vuelta pero en realidad sí quedaron bien y quedaron suavecitas por dentro como con como si fuera como un migajón por dentro pero está bien cosido ya revisé una entonces este las últimas dos vean estas son las últimas dos que me eché las hice gruesas porque en realidad yo sí quería hacerlas pero me daba miedo que no quedaran bien cosidas entonces por eso todas las hice delgaditas vean todas todas están delgaditas y ahora me arrepiento porque si las hubiera hecho un poquito más gruesas aunque me salieran menos y más chiquitas ¿no? entonces este sí como estas por ejemplo estas las toco y se siente por dentro como esa masita pero cosida la voy a dejar un ratito más para que se cose súper bien oh esta también está bien vean esta también está gordita las únicas delgadas son esta y esta de aquí del comal y todas estas las hice también delgadas excepto esa vean vean esa también está gordita pero sí como que de hecho esta la hice primero pero me dio miedo les digo me dio miedo que no quedara ahorita la voy a revisar esa a ver qué tal quedó y si no pues voy a tener que dejar más tiempo estas para que se cozan bien las puse a fuego medio bajito medio medio bajito no tan bajito para que se alcancen a coser sin que se vayan a quemar por aquí vean como esto pero mucho más quemado entonces sí esta ya la voy a sacar y yo creo que sí con el calor se cocen muy bien pero vean ahí esa agrietada me tarde mucho y estas les di la vuelta súper rápido y entonces no quedaron así vean quedaron súper bien vean esta está súper suave de los bordecitos así que la voy a dejar un ratito más vean muchachos así quedaron las gorditas no hice todas porque son muchas nada más hice tres seis sí seis les puse el pollito lechuga, crema, queso y ahorita voy a sacar una salsita que hicimos ayer y pues así las vamos a comer